Ante una frenada brusca, esto sucede si es que el sistema de antibloqueo no está funcionando correctamente. Al impedir de que la llanta se pueda bloquear, permite que el conductor todavía tenga control de ese vehículo. Y este es el error de concepción que casi todos tenemos. Pensamos que es para que frene mejor, pero no es eso, es para que podamos dirigir en una emergencia. Si tu tablero dice ABS, lo tiene. Pero en otros casos los vehículos no tienen equipado o los que tienen equipado a alguien se les ocurrió retirarlo porque creen que es mejor que tenga los frenos directamente. Como fue el caso de este Ford Expedition en donde ni siquiera podía encontrar el diagrama de cómo debían ir conectados a las mangueras. Pero gracias a Facebook y a ustedes pudimos reconectar de nuevo el sistema hidráulico. Pero tampoco es que tenemos que irnos a algo tan extremo para que este sistema tan delicado e importante deje de funcionar correctamente. ¿Bastaría con que un sensor de velocidad no funcione para que todo el sistema quede deshabilitado? Y una pregunta muy recurrente por parte de los clientes es ¿Es importante esa luz? Nosotros tenemos que interpretar que lo que realmente el cliente quiere preguntar es si lo que causa que la luz se encienda es importante para el vehículo o para su seguridad. Y es aquí donde explicamos al cliente que incluso hay vehículos que no vienen equipados con este sistema. Pero si el vehículo tiene el sistema, lo más recomendable es que funcione correctamente. Y para entender mejor por qué, vamos a ver qué componentes están involucrados. Para empezar, las letras ABS significan Anti-Lag Brake System. Y como vieron en el inicio del video, básicamente impide que la rueda se bloquee. El sistema consta de múltiples componentes adicional al sistema hidráulico de frenos. Necesita de sensores para conocer la rotación de las llantas. Necesita de una computadora que no solamente vea la rotación de las llantas, sino haga cálculos y comande presión hidráulica a las llantas por medio de un módulo. Y cualquier cosa que interfiera con alguno de estos componentes va a provocar de que el sistema puede no activarse cuando sea requerido. Por lo tanto, es un sistema de seguridad que está allí presente, aunque no esté activo todo el tiempo. Pero aunque lo que les he mencionado anteriormente son los componentes principales, debemos tener presente de que también las llantas, los frenos, el líquido de frenos, tiene que estar en buenas condiciones para que este sistema funcione correctamente. Dicho eso, incluso aunque una luz no esté prendida, necesitamos prestar atención a los demás componentes para asegurarnos de que el sistema va a trabajar correctamente una vez sea requerido. El problema que tenemos algunas personas es de que no tomamos en serio las cosas hasta que tal vez alguna desgracia en algún momento llega a ocurrir o algo grave llega a ocurrir. Es más, probablemente ustedes pagaron por tener ese sistema en ese vehículo. Así que lo más recomendable es de que si la luz está prendida, es mejor prestarle atención antes de que sea muy tarde para tomar acción. Así que la próxima vez que hagamos revisiones en los carros, asegurémonos de que el líquido de frenos está bien, las llantas están bien, los frenos están bien. Si hay una luz de EVS, tiene que haber un código, tal cual como el Check Engine, la luz indica que la computadora detectó un problema, por lo tanto es mejor repararlo. Y esta recomendación va tanto para mecánicos como para clientes, ya que es un poco común ver que si es que el carro todavía se mueve, no importa las luces que tenga el tablero. Se comprenden algunas circunstancias, pero de ser posible repararlo, repárenlo.